La salud es una obra gris en abandono, con velo de luto y tristeza. En Honduras, la salud es un sueño, un cuento sin derecho a un final feliz. Seguimos en emergencia sanitaria, con una red hospitalaria anestesiada, implorando una eutanasia. Más de 5 millones de hondureños y hondureñas se quedan sin atención médica al año. En octubre del 2022, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó la primera edición de parálisis sanitaria, en donde a través de un análisis integral de los hospitales del país, constatamos el deplorable estado de la red hospitalaria. Este diagnóstico, según palabras de funcionarios de la Secretaría de Salud, directores, subdirectores de hospitales y el personal médico en general, les ha servido como una guía útil para la toma de decisiones y realizar una mejor gestión con base a las recomendaciones presentadas por el CNA. Siendo la salud uno de los temas principales en los que el país se debe enfocar, decidimos realizar una segunda auditoría in situ que nos permitiera identificar el estatus a un año de la publicación del primer informe. Entre los hallazgos positivos, destacamos la reducción de más del 60 por ciento de la mora quirúrgica, mostrando una mejoría sustancial específicamente en la zona norteatlántica, debido a las brigadas médicas que se gestionan y se realizan desde estos centros para cumplir con la atención de las y los pacientes. Respecto al año 2022, se redujo en un 50 por ciento el número de hospitales en estado deplorable y bajó la cantidad de centros con resultado no óptimo. Por otro lado, incrementó un 50 por ciento el número de hospitales con diagnósticos implementado, que es la máxima calificación según la metodología utilizada por el CNA. Y aunque en temas sustanciales una mejora porcentual no representa mucho cuando de atención integral se trata, en el escenario estadístico se determina que de 22 de los 33 hospitales, es decir, el 64 por ciento, aumentaron su puntuaje con respecto a la auditoría del año 2022. El hospital católico Santo Hermano Pedro de Catacamas, el hospital de niños quemados de Teusigalpa y el hospital psiquiátrico San Judas de Dios en San Pedro Sula sobresalen con las calificaciones más altas. Mientras que el hospital del sur de Choluteca, el hospital Puerto Lempira y el policlínico de Siguatepeque obtuvieron las calificaciones más bajas. Aún hay mucho por hacer. En esta segunda entrega se abarca 32 hospitales más un policlínico. Incorporamos evaluaciones técnicas en cuanto a ingeniería civil, eléctrica y electromecánica, por lo que nos encontramos con una red sanitaria vestuta sin mantenimiento y algunos casos con un ciclo de vida ya expirado. Nuestro sistema de salud es tan obsoleto como sus edificios, que en promedio tienen 50 años de antigüedad. 28 de los 33 hospitales a nivel nacional superan los 30 años de construcción sin pasar ninguno de ellos por inspecciones técnicas para edificaciones que por norma se deben hacer de forma periódica. La infraestructura sanitaria actual está próxima a quedarse sin signos vitales. Ante esta situación, el diagnóstico de emergencia no solo es para los y las pacientes, sino también para los edificios, pues detectamos varias patologías de la construcción, lo que causa daños colaterales adicionales al tema de abastecimiento, equipo médico en mal estado y atención con calidad y calidez. Dentro de las generalidades encontradas están los problemas de la potabilidad del agua, sistema hidrosanitario colapsados en referente a las tuberías de agua potable, de aguas negras y de aguas lluvias. En cuanto a la energía eléctrica, verificamos que hay un desconocimiento por parte del personal técnico sobre la capacidad utilizada para los transformadores. Esto provoca que no se pueda instalar equipo médico quirúrgico sensible de alta tecnología que requiere un suministro de energía de manera nominal, dado como resultado a la falta de atenciones requeridas por la población. Asimismo, se observaron procedimientos de instalaciones carentes de estándares normativos, pues es notable el trabajo eléctrico improvisionado, exponiéndose a cortocircuitos y en un peor escenario a incendios que podrían en riesgo a pacientes, así como también a personal médico. Durante las inspecciones se identificó que ciertos hospitales están construidos sobre zonas inundables y de riesgo. Esta condición en temporadas de lluvia impide que los pacientes puedan ingresar a cada uno de estos establecimientos. Lo anterior es producto de la baja partida presupuestaria que se designa para estas áreas, pues aunque para el 2023 se aumentó el presupuesto en ciertos hospitales, todavía cuentan con un déficit negativo de más de 12.820 millones de lempiras. El abastecimiento de medicamentos sigue siendo un problema. Es nuestras visitas observamos el mal manejo de estos y de los insumos médicos quirúrgicos, ya que aunque los almacenes se contaba con los medicamentos muchas veces necesarios, estos no estaban distribuidos en las salas, en las farmacias, de los hospitales, lo que evidencia una muy mala comunicación por parte de las personas a cargo tanto de almacenes así como también de farmacias. El secuestro de la salud por parte de los colectivos de libre es una penosa realidad que recae en la indiferencia de nuestros gobiernos y hoy de nuestros gobernantes. Al permitir que la atención médica se mercantilice y se reduzca a un simple trueque de plazas por votos. Esta nociva injerencia que ejercen los diferentes frentes políticos en el funcionamiento de los hospitales vulnera el derecho fundamental a la salud y genera un pánico innecesario entre las y los pacientes para quienes la lucha no es partidaria, sino entre la vida y la muerte. Dejen de ver la salud como un caudal electoral y comprendan que su gestión no se fortalece con el número de plazas afines al gobierno que los colocan, sino por la cantidad de vida que se salvan. Mientras los portones de los centros hospitalarios se cierran, mientras se prohíbe el ingreso del personal médico, mientras las huelgas privan a la población de recibir la atención médica, el diagnóstico general seguirá siendo el resultado de gestiones en donde un sistema de salud funcional que garantice la protección de la vida humana estará plasmado únicamente en papel, escrito en recetas con prescripciones que nadie lee, que nadie entiende y que nadie cumple.